hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te muestro cómo puedes pintar un santa con un pino voy a comenzar a poner el color blanco aquí estoy colocando azul bebé y estoy poniendo sobre todo en toda la parte de arriba porque es donde tenemos más sombra también voy a poner pegado a los pies entonces el azul caribe voy poniendo menos cantidad en donde quiero que se vea más oscuro ahí pongo el azul caribe aquí después de haber puesto la nieve voy a poner a crepuff el color que voy a poner aquí es rojo navidad voy a poner el violeta indantreno en esta parte de arriba y este color lo vamos a ir difuminando con este color también pinto el saquito del santa voy a dividir el brazo con el color violeta indantreno ponemos aquí debajo violeta vamos difuminando voy a poner aquí blanco y lo voy difuminando y también para hacer los pliegues que se marcan aquí arriba lo vamos a hacer con sombra y con luz aquí estoy poniendo blanco miren cómo separa la luz y la sombra y empuja hacia atrás lo que es el doblez del gorrito esta vez estoy poniendo salmón bebé aquí estoy poniendo alrededor de la cara la sombra con color caramelo aquí en la parte de la orilla de la nariz también vamos a ponerle sombra y comienzo a difuminar acuérdense que para difuminar hay que pasar el pincel de lado a lado o hacemos pequeños círculos vamos a ponerle unas chapitas a santa voy a poner rosa oscuro aquí voy a poner un poquito más de sombra en esta parte de arriba aquí dibujamos la boquita aquí no estoy no estoy rebajando el color negro así como viene lo estoy lo estoy poniendo y aquí en el ojito pues está está fácil porque está cerrado entonces nada más es hacer la marquita hacia abajo le voy a poner unos puntitos de luz en las chapitas para los zapatos yo voy a usar el color seco estoy usando negro para poner sombra aquí voy a pasar el pincel de lado a lado para ir difuminando esta parte que pusimos de sombra que fue con el color negro con blanco voy a poner en la punta del zapato este lo voy a ir difuminando miren aquí pongo un poco de blanco y lo voy bajando esta parte si tiene que quedar más clara porque es lo de encima del zapato y aquí voy a marcar también unas unas rayitas y también aquí pegado a estas arrugas que hicimos en el zapato ponemos un poquito de blanco aquí estoy poniendo puntitos en negro voy a pintar la parte del cinturón igual en negro miren para hacer la barba voy a poner una base color blanco miren aquí voy a poner el color gris oscuro con este voy a ir separando la barbita de lo que es el bigote voy a poner aquí arriba y este color lo voy a poner voy a empezar a a jalar este va hacia arriba este lo jalamos hacia abajo pero vamos a tratar de ir haciendo líneas esto lo van a hacer con color gris oscuro y vamos a ir rayando hasta donde nos dé el color hacia abajo hasta donde de aquí debajo de la nariz también voy a poner esta sombra y jalo aquí del bigote hacia arriba también puedo sacar sombra y ahora vamos a regresar con el color blanco a darle luz a la barba pongo la línea en medio y de aquí voy jalando hacia abajo y hacia arriba aquí miren el pino lo voy a pintar con color verde musgo entonces aquí como quiero que sea muy oscuro este esta división voy a poner azul petróleo y este color lo voy a ir bajando en la siguiente capa del pino lo que voy a hacer es poner un color más claro entonces aquí el que voy a poner es verde manzana la sombra que voy a poner es verde pino y la agujeta la voy a marcar con ocre oro entonces donde puse los puntitos de ahí voy a sacar la agujeta y aquí encima voy a dibujar un moñito nada más lo que es la gasita de aquí en medio va a salir y sacamos una tirita por aquí en medio miren aquí puse primero una base blanca y en la parte de abajo puse gris obscuro pero en poca cantidad para que no se me haga tan obscura esta parte usar gris obscuro o puedes usar gris claro y la sombra la pongo abajo y voy subiendo el color miren lo que voy a hacer es usar color blanco cargó mi pincel y ya sea en un platito o en una base en un cartoncito ahí vas a descargar y voy dando golpecitos encima de la base que puse primero por afuera por encima de la base que puse y así me voy por toda toda esta base golpecitos voy a tratar de no volver a a pasar por encima de lo que ya puse para no difuminarlo voy a pintar este guante con azul mar este color lo voy a poner en el centro del guante y alrededor voy a meter color azul turquesa miren aquí vamos a ir difuminando un color con otro y aparte de haber puesto la el color oscuro en la orilla y en el centro uno más claro aparte voy a poner más luz un poquito aquí en el dedo y en esta parte quito el exceso de pintura del pincel para poder difuminar aquí la sombra la estoy poniendo debajo junto a lo que es el pino y con golpecitos voy haciendo la forma del peluchito voy a pintar el tronco con color siena natural aquí pongo marrón en las dos orillas y en la parte de arriba aquí vamos a ir haciendo un rayado el pincel lo tengo de lado nada más subo y bajo para ir bajando el color marrón aquí estoy poniendo un poquito de blanco aquí voy a poner a creepo miren aquí voy a ir jalando este color hacia arriba aquí hay que darle forma al pinito estas van derecho pero estas hay que curviar las un poquito aquí voy a ir poniendo con glitter dimensional oro voy a ir haciendo unas ondas encima del árbol y las esferas las puedes poner en diferentes colores aquí vamos aplicando el glitter en polvo estoy poniendo color amarillo oro en las dos estrellas estoy poniendo un poquito de color naranja aquí en la orilla para darle sombra a la estrella vamos a ponerle glitter en polvo también a estas estrellas y aquí vamos a ponerle también un poco de dimensional oro en la orilla de la estrella espero que este vídeo te haya gustado y si fue así regálame una manita arriba y suscríbete al canal cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ok bye